Bienvenidos a Miradas. Estamos recorriendo el Salmo 90. Que sepamos el único Salmo que escribió Moisés. El Salmo trata de la brevedad de la vida en contraste con la eternidad de Dios y exhorta a volverse a Dios y vivir con sabiduría en esta vida. Como el Salmo es medianamente extenso, leemos parte de él cada día y después comentamos un par de versículos. Los versículos 1 al 10 del Salmo 90 dicen así Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Después de leer estos primeros 10 versículos del Salmo 90, para tener una perspectiva del contenido del mismo, vamos a leer de nuevo los versículos 7 y 8 del Salmo, que seguidamente comentaremos. Estos versículos dicen así. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. En estos versículos tenemos una primera explicación para la brevedad de nuestra vida. Y esa explicación no tiene nada que ver con las que da la ciencia, porque es la buena, la de Dios. Porque la ciencia lleva siglos investigando por qué envejecemos tan pronto y cómo hacer reversible el proceso sin conseguir hasta el día de hoy una solución satisfactoria, ni para saber la causa de nuestro rápido envejecimiento, ni mucho menos para vivir más años. Pero el salmista reconoce aquí la causa de la brevedad de nuestra vida. Y a decirlo dedica parte de este Salmo. En realidad, no es posible entender los males de este mundo, entre ellos la brevedad de la vida, sin que de parte de Dios, nuestro Creador, recibamos una explicación. Pues, para sorpresa de muchos, la mayor parte de la Biblia se dedica a explicar el por qué y además a dar la solución. Los versículos 7 y 8 abordan lo primero. Pues dicen, Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Son nuestras maldades las que nos han separado de Dios, fuente de la vida eterna. Y esa es la razón de nuestras breves vidas y de nuestras enfermedades y de la violencia y de todos los males que nos acosan. Esto es muy importante tenerlo claro. Porque sin diagnóstico no puede iniciarse la curación. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.